Multimedia Michoacán Se llegaba a un cargo público y tal es el caso y lo vemos todavía en los diputados, muchos diputados que nunca regresan, que ni siquiera los conocemos. Entonces quitar esto de que los funcionarios lleguen a un puesto público para servirse pues se debe quitar. En el segundo piso es eso, el funcionario debe regresar, debe ver necesidades y ocuparse de ellas.